¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yayita no quiere salir la foto también! ¡Sí, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Después la robamos! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, calma! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos como amigos! ¡Aplausos! ¡Que viva la amistad! ¡Vale, Carlos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Eso por ejemplo! ¿Vos sabés cómo me dicen? ¡Ay, te gusta echarle a los Loroches! ¡Eh! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada tampoco! ¿Vos sabés cómo me dicen a mí? ¡No! ¿Cómo te dicen? ¡Calito! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Eso pasa hoy día también. Lo que hizo Carlos recién. Y eso tiene que ver con la tecnología también. Cuando vos salí con los perros, porque nosotros todos los lunes a las 22 horas nos reunimos aquí en este bar. Y los sábados también. Y los sábados a las 22 horas. No sé si va a poder el lunes que viene. El próximo le traigo a mi esposa, hermano. ¡Ah! ¿Sabés qué? Ese es el problema de hoy día. ¿Cuál? Porque tu mujer, o tu hombre, o tu esposo, en tu caso. Un hombre. ¿Qué pasa si te dice enviame una foto con tus amigos? Y eso es lo que vos quisiste hacer recién. Quise. Gracias. Y no, quisiste hacer. No te salió. Pero tu mujer tiene que tener... El registro. La confianza. Y vos tenés que tener la confianza en tu mujer. Es muy importante la confianza. Sí, me encanta como Álvaro Pontífice. Es un pontífice del matrimonio, ¿eh? Pero estoy mintiendo. Yo no sé qué es lo que te pasa, Búlric. Búlric. Cumplió. Cumplió 29 y se deschabe todo este chico. No, pero no, pero... No, no sé. No sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estoy hablando con la verdad. Porque esto pasa. El doctor Amor es Álvaro Buena. No, no. Acá la voz. Tu señora. Tu señora. Álvaro. 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 Tu señora no está pendiente de vos. Claro que está pendiente, por supuesto. Y bueno, te extraña. Y dice, envíame una foto. ¿Cómo estás pasando? Ay, te extraño. Enviame una foto. Y estoy bien. Estoy con Carlos, estoy con Enrique. Con Yallita. Por eso yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy hablando y Paola Maltese me dijo recién tener razón. No tiene... No, no, no. A mí nunca. No tiene que haber confianza en una relación. Por supuesto. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, a mí la verdad que nunca nada. Si vos le decías a tu señora que venía a compartir un rato con Enrique y con Carlos. Y que viene a alguna gente porque su marido nunca le viene a buscar. ¿Qué? Lo que pasa es que yo no quería manejar. No quería manejar. Entonces bueno, él está viniendo. Pero estoy muy divertida acá. Hace un rato le mandé en el corte, le mandé un mensaje. No quería lo comer, no. Me estoy divirtiendo. Mucho salud, chicos. Saludos. Saludos. ¿Sabes qué? Si no va a venir a tiempo a la hora que yo quiero que no venga. Tira tu brazo. No, tira tu brazo. Ha sido Carlos Brinda. Acá, acá. Pregunto una cosa. ¿Cómo estás tomando, Paola? Ay, chiquitito, chiquito. Dicimos una cosa. ¿Cómo te gusta la cerveza? ¿Está bien? ¿Sabes que, Paola? ¿Hasta qué punto vos confiás en tu marido? ¿Hasta qué punto? ¿Es el famoso ciegamente o no? No, no, bueno, tan ciegamente no. O sea, si ve algo, pregunto. Pero la verdad que no soy de investigar tampoco. O sea, no soy de ver el teléfono celular, de revisar, de hacerle seguir. Mira que en estos 10 años que estamos juntos, jamás agarré su celular. O sea, que estás de acuerdo con el doctor Amora. Yo no dije nada, Álvaro. Yo no dije nada. Pero todo eso. Quédeme, quédeme. ¿Quién sabe quién deja su auto blanco ahí? ¿Quién deja su auto blanco ahí? Espera, espera, espera. A ver un ratito. Primero. ¿Cuál es su nombre? Chinchulín. ¿Profeado? Sí. Vótenle todo blanco. Ese tiene auto blanco ahí, rompe para brisa. Sí. ¡Vos tiene auto blanco también! ¡Ey! ¡Lo que te pegue a una mujer mal educado! ¡Si eso se le puede llamar mujer! Sí, Carlitos. Este es el sobrino de Carlitos. Pobre Carlitos. ¿Ustedes acá no tienen negocio fuerte acá y llegan todos los días siempre? El mío no es blanco. 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 El cuaderno. Siempre te dejo ahí frente a mis gallineros. En tu libreta. Ese debe acá también. ¿Ustedes son de una depensa acá? Yo soy de una depensa ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Dejaron un vehículo tapando tu entrada? No. La gente no ve esa entrada. ¡Dejaron seis vehículos! ¿Seis vehículos? ¿Seis vehículos? ¿Seis vehículos? Uno encima de otro. Encima de todo. Ahí uno no puede salir. Bueno, ¿cuál es el problema? Ya nos vamos. Chincho. Chincho es el nombre. Chincho. Pero no sé. Siempre cuando te pones. Deja ahí. Te pones. Y se pones. La gente pasa. Nunca llega nunca. ¿Qué? Le tapa su frente y así la gente no para. No vea. Ya sé que tu moro te pones. Cuatro. Te pones que cinta tiempo. ¿Qué? Sabe que usted tiene que hablar, Chincho, un ratito. Tiene que hablar con el dueño del bar que ahora está de viaje. No. ¿Ok? Yo pones acá. Tiene que tu cuenta pagar. Ese putita paga. ¿Qué? La puntita. La puntita. La puntita tiene que poner acá. Señor. El señor a carnet y te va a poder pagar porque ni ellos no me pagan la cuenta. ¡Eh! Yo siempre pago. Yo siempre pago. ¡Kamir Nhamashi! Esa es la libreta. ¡Kamir Nhamashi! ¡Pagar a Kamir Nhamashi! ¡Pagar a Kamir Nhamashi! Uno más 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 uno. Se calla. Su amiga él. Seis calla tiene él. Su amiga él. Cobrala él. Su amigo. No, yo no tengo nada que ver con él. Ella tiene seis calla. ¿Seis calla? Seis calla tiene ella. Su nombre. Mesere Vario Kama. ¡Eh! ¡Ven! Sí, mi vida. No, no, no. No, 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 no. Ella debe se va, se va, se va al negocio, dice... ¡Oh, buenos días, familia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Para Oca! ¡Para Oca! ¡Pa o Alvakaí! ¡Para Oca! ¡Oca! ¡Oca! ¡Sí! ¡Ábravó! ¡Ábravó! ¿Cómo dice? Óscar. Y... ¡Oh-ca! ¡Ah! ¡Parita! ¡Para Oca! ¡Para Oca! Y ahora. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 24. Borbo Maja. ¡No! Ese todo ahí. Ese todo ahí. ¡Caro Mae! Carlos Mae. ¡Corne! ¡Corne! El no es Carlos. Maíz medio kilo. Lechuga. Lechuga. Ave santo. Ave santo. Se come todo el día. Mirba gato. Mirba gato. Tren papés y fomo. Lleva a poner todo por su cabeza. Hace un rato, hace un rato, antes que yo vengo acá, cállate. Antes que yo vengo acá, tía Jorga, a la señora de Carlos Álvarez. Pasa por acá, ella miró, vio todo. Cuando sale todo Sefi, cuando sale todo Sefi, con titía fuera con su cara. Y a Jorga se fue un cinto. No. Cuidado. Cristi acá no paga. Cristian Chela. ¿Qué? Cristian Chela también debe. Un chicle play. Si ese no paga, todos ustedes van a caerse. Bueno, gracias. Deja caerse. Debe también. Pa' ahora. ¿Qué? Yo te pago todo con delivery. No, vos, tu cuiteros, a ti tocarse ahí, este, de embarazo, y dio positivo. ¡Eh! ¡Laborado! ¡Un pivón! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gente rara! ¡Qué gente rara! ¡Qué gente rara! ¡Qué gente rara! Y todo el medio viene alrededor, ¿eh? Del canal. Sí, claro, eso dijimos, la vez pasada, cuando... Dijimos tan bien, no íbamos a estar al lado del canal, salimos a laburar. Sí, tranquilo, tranquilo. Al final, Dios mío, tenemos pausa, rápidamente no se muevan, tenemos más aquí en Tele.com. ¡Adiós!